Sufriendo por el calor Llorando por la ausencia de tu amor Me paso hablando a sola con el viejo Que en el me trae tus suspiros en su rumor Me siento a solas en mi cuarto Donde contemplo a tu imagen en visión Me consuelo mirando tu retrato Y en el recibo las caricias de tu amor Yo me acuesto en mi lado de la cama Y a tu lado me imagino corazón Vuelve diosa, si no vuelves yo me mato No te convierta en mi verdugo corazón Yo me acuesto en mi lado de la cama Y a tu lado me imagino corazón Vuelve diosa, si no vuelves yo me mato No te convierta en mi verdugo corazón No te convierta en mi corazón